Y la música ecuatoriana y la música ecuatoriana Y amamos la cumbia señores Para ti Cumbia Zaya Para ti Si son bonitos señores Desde el Ecuador El rondador Rondador, rondadorcito Y querías cumbia Seca Para ti Rondador, rondador de la cumbia Bueno más El sabor andino Con el máximo exponente El grupo Zaya Para ti Cumbia Para ti Tampo Tampo